Hola, buenos días, ¿cómo están? La verdad que estamos muy contentos porque, bueno, pudimos firmar al fin el contrato para la nueva oficina. Nos vamos a estar mudando a un lugar mucho más grande, están en Bogado 33, acá muy en el centro. Y bueno, es una oficina más grande, más cómoda, un lugar donde van a entrar todos adentro, que es siempre lo que queremos, ¿no es cierto? Tratar de atender a todos. ¿Tanto se peleó por esto? Claro, imagínense tantos años donde la gente estuvo afuera con frío, con calor, con lluvia, y hoy, bueno, vamos a poder hacer que todo el mundo pueda entrar a una oficina mucho más linda y mucho más cómoda. Tanto para la gente como para los trabajadores también, porque también necesitan una parte de descanso, una nueva oficina, un área de archivo. Bueno, en esta ya está planificado que esté así, que estamos muy contentos. Por supuesto que con todos los protocolos necesarios porque la pandemia aún continúa, ¿no? Claro, exactamente. Imagínate en esta oficina chiquita la gente que podía entrar y la capacidad que va a tener la nueva con todos los protocolos. Bueno, muy bien. ¿Esto se daría a partir de cuándo? Miren, no tenemos una fecha porque estamos tratando con una alquilera anterior que estaba vacío. Y ese nos esperó por mucho tiempo y después no pudimos concretar el alquiler. Y ahora nos sentimos muy mal que nos haya esperado tanto tiempo y no se concretó. Entonces ahora decimos hacer una estrategia diferente. Empezar por un local que sí está ocupado, pero se vencía el contrato. Entonces, bueno, tenemos que esperar a que se desocupe el lugar y ahí recién vamos a instalar. Pero para eso vamos a ir armando los presupuestos, los planos y todo lo que haga falta para que el día que lo ocupemos ya nos mudemos y abramos la oficina. Bueno, sería en corto plazo. En corto plazo igual y bueno, vamos a estar planeando y anunciando dentro de pocos días también la próxima fecha de apertura. Bien.